América hoy volvió Temporada dos mil veintitrés Para hacer de tus mañanas las más divertidas Cambió al Casio por un Rolex ¡No! 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 Y es que con ellos no pararás de reír Piensa que Richard está en el otro lado ¡Corre! Además te traemos toda la actualidad de información que necesitas Siéntense, llamen a sus vecinos A veces me brota así el lado barbosa ¡No! Con las primicias que tú quieres ver El Churri Palazos ¡Apareció! ¿Dónde? Gracias por hacernos los favoritos de tus mañanas Puede ser chiquito tu matrimonio No te preocupes, no tienes que ser mejorado No, te puede lo de Donela No, no te importa Somos América hoy De lunes a viernes desde las nueve y treinta